de la mañana, y lo decíamos, en las últimas semanas hubo varios anuncios del candidato a la presidencia del Frente Amplio en el caso de llegar a gobierno sobre sus futuros ministros, y uno de ellos fue en el Ministerio de Economía, nombró al ex, en realidad, Ministro de Economía, Subsecretario de Economía y Presidente del Banco Central y Senador Electo del Frente Amplio, Mario Vergara, quien está por aquí. Gracias, Mario, por venir. Un gusto. Bienvenido. Bien, ya tenés más titulares ya que... No me entran en el gráfico. En la familia, en Champiñarol, y tanto... Músico, podemos decir, también. Cuando le dijiste que sí el otro día había partido en todo caso. ¿Sabías ya que te ibas a centrar en el gabinete con Mujica y Astori? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo fue esa negociación, esa propuesta? No, no, son más bien definiciones que toma Daniel, ¿verdad? Obviamente en consulta con su entorno y con sus asesores y demás, y en diálogo también un poco con todos aquellos que estamos involucrados en los nombramientos. Pero evidentemente hay una definición de dar más señales, de señales adicionales que apuntan a consolidar la idea de un equipo que otorgue certezas, que otorgue estabilidad, que otorgue la perspectiva de seguir avanzando. ¿Pero se venía hablando o fue lo que surgió ahora? Bueno, veníamos analizando un poco cómo cambió esta estrategia, ¿no? También con los nombramientos del líder. Yo creo que si bien seguramente Daniel tenía en mente y algunos diálogos podían haber existido anteriormente, yo creo que hay que ser honestos y entender que el resultado electoral también obliga a tomar nota de la situación y también adaptar la estrategia a la situación de que es ahora la pelea en el balotage desde el piso que el Frente Amplio obtuvo en octubre. ¿Y por qué ese tomar nota implica que haya que confirmar en dos ministerios a Mujica y Astoria? No, a ver, yo lo que digo es que seguramente había varios escenarios posibles, ¿no? Este que es más o menos el que las encuestas daban, con el Frente Amplio en entornos del 39, 40%, con otro escenario un poco mejor y otro escenario ya más positivo y obviamente son estrategias que hay que adaptar. Seguramente la designación de nosotros el otro día, o sea, de Cristina Lustenberg, de Lucía Echeverry, ya habíamos tenido el anuncio de Gustavo Leal, creo que son todos casos de renovación clara en el proceso político y de gobierno, y los nombramientos de Mujica y Astori del día de ayer, bueno, muestran una visión de complementariedad en el sentido de experiencia, de peso político y de renovación. Era lo que estaba faltando entonces, figuras como... Bueno, a ver, quien toma las decisiones es Daniel, ¿no? O sea, quién te lo va a poder explicar seguramente con más profundidad. Bueno, pero tú por qué crees. Y yo creo que es esto, ¿no? La visión de complementariedad. Para nosotros la renovación es un proceso complejo. No es que un día, es como una cosa informática que un día cambiás el programa, no bajás la llave de uno y prendés el otro. No, eso se entiende, pero el discurso de la renovación cambió radicalmente. Ahora no es renovación, ahora es Mujica y Astori. Yo creo que Mujica y Astori son dos personas de peso político que van a estar en dos ministerios, pero creo que hay que ver la pintura completa, creo que hay un proceso de renovación muy importante. Renovación con referente, digamos, como el cuadro de fútbol que tiene muchos pibes, pero deja a los dos veteranos en la cancha. Y la calle Pou cuando... Gargano y el cebolla. Claro. Habló de... Por poner un ejemplo, así, caprichoso. La calle Pou habló de continuismo, de más de lo mismo, fue crítico, dijo que vos tenías que ver con la economía y cómo está el país, y vos en realidad lo tomaste como un halago. Bueno, sí, es parte del juego político, ¿verdad? Sí, sí, digo, irónicamente, pero... Porque de alguna manera está implícito en ese comentario, como que la situación económica del país fuera un espanto, ¿no? Y, bueno, yo simplemente lo que planteo es, bueno, hay muchas cosas para hacer, hay cosas que hay que avanzar, hay problemáticas como la del empleo, en muchos sectores que hay que atender, pero si comparamos la situación económica de hoy con la que había cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, es indiscutiblemente mejor. Así que si él me asigna algún grado de responsabilidad, se lo agradezco. Pero si la comparamos con 5 o 6 años atrás, es visiblemente también peor. Es, claro, ha habido un enfriamiento de la economía, fruto también de circunstancias internacionales, en el sentido de que una economía global que está, sin duda, mucho más compleja, más fría, se pelea Trump con los chinos, te subo los aranceles, el otro dice, te devalúo la moneda. Sí, ahora podemos tener esa versión local en el Mercosur con Bolsonaro y Alberto Fernández. No, la perspectiva no es linda, no es linda. Y después, la región, que es un desastre. No de ahora, sino hace 7, 8 años que Argentina y Brasil no crecen, pero además, sobre todo Argentina, está plagado de desbalances en todas las variables macroeconómicas y en la situación social. Y el desempleo que se conoció ayer, ¿qué comentarios podés hacer? Y no, que está en el marco de ese análisis, ¿no? O sea, a veces las cifras mensuales de desempleo, a veces un sub y baja, ¿no? Pero está claro que nosotros estábamos hace 5 años en la cúspide, teníamos el nivel de puestos de trabajo más alto de la historia del Uruguay, con altos grados de formalización, y en un proceso también de crecimiento de la economía, crecimiento de los salarios, y atrás de los salarios, crecimiento de las pasividades. A partir del enfriamiento que se da en estos últimos años, hay un descenso del empleo. La mitad tiene que ver con la industria de la construcción, y eso es porque al enfriarse la economía, también se enfrían las inversiones. Ahora va a haber un repunte en ese terreno, porque hay un conjunto importante de inversiones sobre la mesa, ¿no? Tanto privadas, como las públicos privadas, como continuar con las infraestructuras públicas. Y después está en la problemática del empleo, la incertidumbre sobre cuáles son los empleos que en los próximos años van a ir quedando por el camino, cuáles van a aparecer, o sea, el impacto de la dinámica tecnológica. Sin duda, el tema del empleo es un foco prioritario en lo que ya es y lo que va a seguir siendo la política económica. Quiero volver al tema político y a Mujica y a Astori un poquito más. Ayer leía a un periodista amigo que se define izquierda, no es ninguno de estos que arranquea por la derecha, claro, ¿está? Y él decía, bueno, si el Frente Amplio tenía todavía una chance de llegar al gobierno, la hipotecó con la designación de Mujica y Astori. Es decir, para algunos sectores esto fue una mala decisión. Una mala decisión porque en definitiva se habló de renovación, se habló de cambiar, se habló de gabinete paritario y se terminó de alguna manera designando ministros con claros fines electoralistas. Acá hay que poner toda la carne en la asadora, hay que pelear el partido y si Mujica y Astori son necesarios, Mujica y Astori adentro. Esa visión que tienen algunos, crítica, responde también a una estrategia muy práctica. Es decir, Mujica llega al interior y el Frente Amplio perdió muchos votos en el interior. Interior y sectores también. Sí, sectores populares. Populares donde de repente... Y hubo una crítica durante todos estos años que de alguna manera el Frente Amplio o el gobierno le había dado la espalda al agro. Entonces, bueno, Mujica sabe hablar también de tema agro, fue el ministro de ganadería. Entonces, se entiende esa señal. Ahora, ¿por qué no usarlos y ponerlos en la cancha pero sin usar la designación ministerial? Porque podrías... Era una posibilidad sin duda. ¿Y por qué se descartó esa posibilidad? Bueno, no, esa definición... Pregunta para Martínez. ...te la voy a dar solo Daniel, ¿no? Bueno, yo no puedo hablar por... Pero estás en el gabinete, Mario. Estás en el gabinete. No, 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 no. Estoy haciendo campaña puro y duro. Bueno, pero entonces, ¿a ti te parece...? Vos compartís... Yo no voy a opinar. Yo no voy a las decisiones... Compartís que nos hayan designado... Por ejemplo, en el caso de Astori lo hablábamos, ¿no? Astori... Eran las dos posibilidades. Una, la que definió Daniel, que es marcarlos como ministros para el próximo gobierno. O la otra, a ver, Astori y Mujica tienen suficiente peso político propio como para poder salir a hacer campaña sin necesidad de decir van a ser ministros. Pero bueno, fue la opción que tomó Daniel Martínez y yo la respeto. Se quiso dar esa señal al próximo gobierno. Yo quería preguntarte, vinculado a esto, pero a lo que hablábamos... No, me parece genuina esa preocupación. ¿La respetás o te hubiera gustado otra decisión? Bueno, que hicieran campaña, pero que bueno, que los ministerios lo conserváramos para... Yo la respeto. Creo que es una decisión que tiene, como bien decís tú, pros y contra, ¿verdad? O sea, creo que el pro es, bueno, poner la carne del asador sin ninguna duda. Mujica tiene una llegada en ese sentido fundamental. Astori para la Cancillería, yo lo decía ayer. De Enrique Iglesias para acá, la persona que a nivel internacional es percibida con una enorme credibilidad y una excelente reputación. Esas todas... No, y que ha ganado, inclusive, nominaciones y premios importantes. Pero, sin duda, pero te cambia el eje, ¿no?, de una Cancillería con un canciller como Nino Boa, que jamás dijo que Venezuela era una dictadura para mantener siempre en equilibrio la propuesta del gobierno de conciliar, ¿no?, entre las dos partes en Venezuela con alguien que ya se pronunció y dijo claramente que Venezuela es una dictadura que está arrasando con los derechos humanos. Entonces ese va a ser el canciller. El próximo gobierno cambia una posición... Evidentemente, cuando Martínez define a cada uno de los ministros, se está dando una señal. Cuando nombró a Gustavo Leal, intentó dar, obviamente, una señal de en qué viraje y qué línea de política de seguridad se va a ir avanzando, ¿no? Porque, obviamente, Gustavo Leal, de alguna manera, encarna un posicionamiento, un discurso, los operativos, ¿verdad? O sea, que hay una señal ahí. ¿Pero lo de Astori compromete el mecanismo de Montevideo, por ejemplo? No, 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 para nada. Al poner a Astori en la Cancillería, también hay una señal, así como hay otra señal, como bien decís vos, en el diálogo con el sector agropecuario. ¿Pero por qué te parece que no compromete el mecanismo de Montevideo si Astori dice que es una... Una cosa son las opiniones y otra... Obviamente, Astori, cuando plantea eso, no lo hizo como canciller. Después hay roles institucionales que, obviamente, implican continuidad en la política. ¿Quieres Astori seguir en esa línea? No, yo te quería preguntar por esto, que hablabas del empleo, pero también vinculado a lo que es el asumir el pronunciamiento de la ciudadanía el 27 de octubre, ¿no? Vos hablabas de este escenario, uno que podía ser un poquito mejor o uno mucho mejor. Faltó en este tiempo, políticamente, vos estuviste mucho tiempo en el Banco Central, pero otra cercanía con la ciudadanía para percibir que algunos de estos problemas realmente estaban haciendo mella en determinada gente que la alejó de votar. Y en otra gente que probablemente votó al Frente Amplio, pero media disgustada, ¿no? Que no está contenta con la cosa. Dos comentarios con respecto a eso. El primero, yo creo que no hay partido político en el Uruguay que tenga más cercanía con la gente que el Frente Amplio. Y eso lo muestran que después de tres gobiernos, después de 15 años en el gobierno, el Frente sigue siendo la fuerza política más apoyada, con casi el 40% de los votos. No es fácil de encontrar... O sea, estoy en la etapa del medio vaso lleno, ¿verdad? Pero en ese análisis hay que incorporarlo. Por otro lado, y lo dije durante toda la campaña en la interna y en la nacional... ¿Vos has sido uno de los más autocríticos? Yo he tenido un talante crítico porque entiendo que la izquierda, sobre todo, tiene que reconocer, reivindicar todo lo hecho, por supuesto que ha sido mucho, pero también reconocer las cosas que no se han hecho bien o que no han ido en la dirección correcta o que no han tenido los resultados. Si vos me decís en algunos temas, nos faltó internalizar más, y acá hablo en un plural más de Frente Amplio, no personal, sí, sí, sí. Yo creo que en los temas de la seguridad nos demoramos en asumir una situación y nos demoramos en tomar decisiones que ya se están tomando. O sea, el viraje en cuanto a la firmeza en el combate al delito ya viene dado hace un tiempo y se está anotando incluso políticamente. Hace un año, año y algo, la reforma constitucional tenía un apoyo superior al 60% y terminó en el 47. El 47 es una señal importante, por supuesto, no es poco. Pero mirando el proceso... Sí, pero no llegó a votarse, a salir la reforma. Es del dicho al hecho, ¿no? Una cosa es lo que dice una persona en una encuesta, otra cosa es que después va y ponga el voto. Ya hemos visto cómo todos estos debicitos tenían una aprobación antes de llegar a la zurra y después una aprobación. Pero por algo es, por algo es. Vamos a asignarle algún rol al proceso mismo político. Y lo mismo en otros temas. Yo he sido, por ejemplo, también crítico con cómo el Frente Amplio venía manejando los temas de la ética y la corrupción y también he planteado que había demoras. ¿Eso también sentís que hizo mella en algunos ciudadanos? ¿Vos sabés que creo que en algún sector de Frente Amplista era algo que generaba enojo realmente? Cuando el Frente resuelve, que creo que capaz que lo hace tarde, pero lo hace bien, sancionando a quien tiene que sancionar y tomando las decisiones del caso. ¿Estás hablando de Sendik? De Sendik y otros compañeros, ¿no? Todos los que estaban, digamos, en los procesos que informó el Tribunal de Conducta Política. Pero al final lo hizo, lo hizo razonablemente. Y yo creo que a partir del 15 de diciembre que se toman esas resoluciones, el tema aflojó bastante. Y además emergen las situaciones en otros partidos políticos, ¿verdad? Porque en el caso de Sendik, Sendik era el vicepresidente de la República, ya no lo es más, fue sancionado, no pudo participar del proceso electoral. Y en el Partido Nacional hay intendentes con acusaciones y denuncias de temas de corrupción y ética. Y siguen siendo intendentes, han participado del proceso electoral y no ha habido sanciones éticas de parte del partido. Bueno, en el caso de Moreira, está expulsado del partido, ¿no? Entiendo que él renunció al partido. Sí, está bien, lo iban a expulsar y renunció antes. Antes de que le sacaran el rojo al juez, se fue solito para el vestuario. Pero sigue siendo intendente y... Sigue siendo intendente y participó del proceso electoral, ¿no? Y su línea en el Senado, creo, salió. Así que él podría llegar a eventualmente actuar como sea. Algo comentabas hace un rato, pero ahora hablabas de la seguridad, hablabas de estos temas de corrupción. La economía, esto del empleo, ¿te parece que también hizo un efecto en la gente, más allá de lo que es intentar conducir una situación difícil, pero que la gente percibe que no fue la mejor conducción? ¿Hay que hacer algún viraje? No es un tema de percibir mejor... Es un tema de la realidad. La realidad. El enfriamiento de la economía, obviamente. Hace cinco años estábamos en niveles de empleo insólitos, ¿no? En la construcción que hablábamos hoy. En la construcción había 73.000 personas trabajando. En los boom de la construcción, en el pasado, rondaban los 50. Hoy está cerca de los 50. O sea, hoy tenés un nivel de empleo en la construcción que no es nada malo. Lo que pasa es que hace cinco años todo volaba. Y nos quemamos todo en ese tiempo, como dice la oposición, como dice Talvi, como dice la calle... Esos tiempos de auge, hubo que haber ahorrado, no ahorramos, estaríamos mejor ahorrado. Hubo que haber tenido una regla fiscal. Una señal de ahorro en el fondo es la reducción del peso de la deuda, de la deuda pública en el producto. Esa es la señal principal de que hubo un aprovechamiento de la situación. Bueno, pero hasta Astori dijo en algún momento que en el gobierno de Mujica cuestiones políticas habían desequilibrado algunos números, ¿no? Sí, o sea, hay cosas que se podían haber hecho un poco diferentes, sí. Pero eso es una cosa y la caricatura de que se tiró toda la marchanta... Y hablando de economía y de propuestas de la oposición, dijiste que un drástico recorte en el gasto público, que es lo que se pretende hacer, eso puede ser algo negativo para la economía. Sin duda. Todo ajuste fiscal perjudica el crecimiento. perjudica no solamente la situación social, sino también las posibilidades de crecimiento. Y no es un tema de especulación, es un tema de ver... Lo que pasó los últimos cinco años con la consolidación fiscal. No, no, no porque ahí no ha habido una crisis, no ha habido una caída de producto. Pero fue un ajuste, ¿no? Fue un ajuste. De dimensión ínfima comparado con los ajustes fiscales, ¿no? Lo de la consolidación fiscal no llegó a un punto del producto. Los ajustes fiscales, el del 90 fue de 4, 5, 6 puntos, el del 82 lo mismo. Otro escenario, ¿no? El del 2002, bueno, justamente, pero se llegó a otro escenario. Creo que es incomparable. Pero en todo caso, no tengo dudas de que cuando uno recorta drásticamente el gasto público, afecta al crecimiento de la economía, afecta a las políticas sociales. Es imposible, como dice la coalición de cúpula que se está armando, es imposible decir que van a recortar 900 millones de dólares de manera drástica en el gasto público sin tocar elementos de políticas sociales porque hoy el gasto público social son las tres cuartas partes del gasto público. También, por ejemplo, economistas bastante calificados, como Gabriel Odone, dicen, porque acá hay tres temas, ¿no? Con el tema de, ¿cómo achicar el déficit? Bueno, recortamos el gasto, ¿no? Horramos, que es lo que propone, en definitiva, la oposición. El tema es cómo. Subimos los impuestos, ¿no? Subimos los impuestos, que es lo que propone nadie, porque nadie va a decir, vamos a subir los impuestos para que nadie lo vote. abierta a Edo, el asesor de Novik, planteó que había que subir el IVA para resolver el impuesto. Bueno, el único, el único, así le fue, no. Corre por tu. Bueno, no, sacaron un diputado. Y después, pero no fue por eso, obviamente. Y después está el discurso de, vamos a aumentar, ¿no? Vamos a una transformación productiva que nos permitirá volver a una senda de crecimiento y con eso vamos a corregir la trayectoria del déficit fiscal. Pero Don ha dicho, no, a ver, eso es una cosa totalmente a largo plazo, deberíamos estar creciendo a tasas del 6% anual. Solo con crecimiento no se resuelve la situación fiscal. Que hay que reducir el déficit, creo que es algo que todo el mundo a esta altura tiene claro. Y el crecimiento es fundamental para ayudar al proceso. Pero solo con crecimiento no se resuelve el problema. Pero hacer un ajuste que perjudica el crecimiento va en contra de la resolución del problema. Nosotros tenemos que apuntar, sí, a crecer. Creo que en los próximos años con todas estas inversiones que tenemos sobre la mesa, vamos a tener tasas modestas de crecimiento. No vamos a volver a lo que pasaba hace unos años. Tasas modestas de crecimiento, lo cual en el mundo de hoy con la economía y el comercio global totalmente fríos y en la región de hoy un desastre por donde lo mires, tener tasas modestas de crecimiento en Uruguay es una novedad porque en otras circunstancias con esta situación regional nosotros también hubiéramos caído en crisis. Vamos a crecer poco, vamos a crecer poco, eso va a ayudar, pero ni que hablar que no es suficiente. Hay que buscar mecanismos, sí, de dosificar el gasto, de ver mecanismos de ahorro y de eficiencia, pero el tema es el cómo. El cómo es decir, bueno, este recorte de gasto hay que hacerlo de manera drástica, eso es negativo y altera las posibilidades del Estado en tener políticas productivas y sociales. Pero eso parte de un diagnóstico que para mí es equivocado, que es que estamos al borde del abismo. Nosotros desde el punto de vista financiero del Estado no estamos al borde del abismo, no estamos hipotecados, sino que tenemos un tiempo como para que el efecto de ciertas medidas puedan ir dando su uso. ¿Y el sector privado, Mario? ¿El sector privado no está muy apretado hoy? Hay sectores y sectores, hay sectores que siguen muy pujantes, las cifras de exportación no se han caído drásticamente y nada por el estilo, porque hay sectores que siguen funcionando con potencia y hay otros con dificultades de rentabilidad, por ejemplo, en el sector agropecuario tú tenés la carne, la celulosa, que siguen marchando muy bien y tenés el sector arrocero y el lechero con problemas de rentabilidad. El gobierno ha sido sensible a esos sectores, sobre todo a los pequeños y medianos productores, porque ahí pesan los costos de la electricidad y los combustibles. Ha habido medidas de subsidio a la electricidad en alguno de estos sectores, a los productores pequeños y medianos, ha habido un cambio en la forma de tributación que les permite deducir cosas y por lo tanto bajar de hecho el costo del combustible. Efectivamente hay que seguir atento y también esto pasa porque hay mercados que se han enfriado mucho a nivel internacional. El arroz nosotros exportamos el 90 y pico por ciento de la producción, o sea que la clave está afuera. Afuera y adentro, el costo de la energía para el arroz fue el matador. Ahí hubo medidas a pequeños productores que son la mayoría del sector arrocero se les subsidia la electricidad y con el cambio de forma de tributación se pueden deducir impuestos del gasoil. Por lo tanto ahí ha habido medidas que apuntan a contribuir a sostener cierta rentabilidad. Pero sí, son sectores que tienen... Hay algunas perspectivas positivas, ¿no? Ahora estos acuerdos que se han firmado con China entre otras cosas involucran al sector lácteo por ejemplo que le da una perspectiva positiva. Mario Vergara muchísimas gracias por acompañarnos. Así de un gusto. Gracias Mario. Vamos a actualizar hasta ahora los datos del tiempo.